El jefe de estado, Rafael Correa, preside a esta hora el gabinete ampliado que se realiza en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Cooperativa de Vivienda del IES en el sur de Quito. En la cita se analizan temas como la deuda pública, inversiones, reactivación económica en las zonas afectadas. Sildra, tras la viña, sigue la reunión. Sildra, le consultamos cuánto del petróleo, otro de los temas que está en análisis, cuánto del petróleo ecuatoriano, digo, está comprometido a China. Buenas tardes. Así es, el presidente Rafael Correa explicó que sólo el 12% de la producción nacional de crudo está prevenido a China. Aclaró que uno de cada diez barriles están comprometidos al gigante asiático. Escuchemos. Es un gran negocio para ambos. Aseguramos financiamiento y ellos aseguran el suministro de petróleo. ¿Y para qué ha servido eso? Para dejar la refinería repotenciada, que nos ahorra 300 millones en importación de combustibles. Para dejar 8 hidroeléctricas que nos ahorran 1.300 millones en importación de combustible. Sólo en los proyectos que les he dicho, multipropósito, refinería, hidroeléctrica, hay un ahorro anual de cerca de 2.000 millones. Y lo que estamos logrando es un financiamiento de alrededor de 1.000 millones con ventas anticipadas de petróleo, que es un muy buen mecanismo. Tal vez usted se refiere a refinería del Pacífico. Esa es la inversión más grande de la historia del país. Esto es unos 13 mil millones de dólares. Ya todo está listo. Estamos consiguiendo financiamiento. Pero obviamente eso implicará una excepción que establece la ley para sectores estratégicos en cuanto al coeficiente de deuda PIB. De su lado, el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, dijo que está de acuerdo en elevar el techo del endeudamiento del país. Es decir, que el Estado pueda endeudarse por encima de 40 mil millones de dólares si los créditos estuvieran enfocados a la construcción de la refinería del Pacífico. No estamos sobreendeudados. Estamos subendeudados. Ojalá que subamos el nivel de deuda. Ojalá que ya la refinería. Eso es lo que debemos discutir como país. Si ahí el compromiso de crédito ya es firme y ya tenemos el proyecto de refinería en firme, tendríamos que reformar el Código de Planificación y Finanzas Públicas que habla de ese límite. El presidente Rafael Correa se refirió también a la decisión de Reino Unido de abandonar la Unión Europea. Debilitaría el euro frente al dólar, lo cual nos perjudica, porque ya el dólar está fortalecido y si se fortalece más, perdemos competitividad. Los efectos serían negativos para un país como Ecuador. Pero sobre las negociaciones, eso seguiría, las negociaciones del acuerdo comercial. En este gabinete ampliado, al que asiste todo el equipo de gobierno, también se trata sobre la reactivación económica de las zonas afectadas por el terremoto, así como la asistencia a los damnificados. Hemos entregado más de 4 mil bonos en lo que se refiere a alimentación, acogida y alquiler y también revisando y teniendo el tema de reconstrucción, el tema laboral, de inserción, de crédito. Bien, es la información que se genera hasta el momento. Nosotros quedaremos pendientes de lo que ocurra a la salida de este gabinete ampliado. Desde el Centro de Desarrollo Comunitario ESFUD en el sur de Quito, informó para ustedes Silrat Traslaviña. Muchísimas gracias Silrat por el reporte.